¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal de YouTube y hoy me encuentro en el canal de Twitch Que bueno, ya es la segunda vez que intento grabar esto porque me han apuñalado vilmente Y como estaréis viendo, pues bueno, obviamente un saludito para todos los que están aquí en el directo Ahí en Echaz Saluden, hola YouTube, vamos, vénganse todos para acá para disfrutar de mis directos diarios Pueden preguntar sus dudas y demás cositas Y hoy me encuentro con una gran noticia, se viene la mega nueva actualización de Arvin Online Vale, y no es más que, a ver, voy a poner esto por aquí Y no es más que básicamente los nuevos caminos de niebla Pero con estos caminos de niebla traen muchas cosas nuevas Mejoras en la calidad de vida, mejoras a la inspección de jugador, mejoras en los materiales Como veis, voy 8.4, como veréis aquí tenemos los materiales, vale Tenemos los materiales de cuero, aquí estaría, por ejemplo, el mineral 8.4, 7.4, 6.4, 5.4 y así 4.4 Y también tenemos la madera, vale, para que la vean, para que le echen un vistazo Y también tenemos la tela, vale, aquí tenemos la tela Fíjense que bonito Y además, también, pues bueno, vemos que hay un nuevo cap De, gracias a este nuevo encantamiento Tenemos un nuevo cap de Item Power Como veis, yo voy 2.000 de Item Level, vale, que es una locura Encima no me he embotellado, me voy a embotellar para este vídeo Sacamos 2.115 de energía embotellada Fíjense cómo se ve, cómo brilla, vale, brilla muchísimo más Parece una espada láser Fíjense mi encantamiento de sed Es una puta locura Pero vamos a lo importante Porque además también tenemos nuevas armaduras Y nuevas herramientas, chicos Fíjense por aquí de placas, vale, el casco de placa Armadura de placa Botas de placa, vale Tenemos muchas cositas nuevas Que voy a ir enseñando poco a poco Pero lo que voy a enseñar en este vídeo Porque van a ser una serie de vídeos El siguiente será de las armaduras nuevas Comentando las habilidades y utilizándolas Y viendo visualmente cómo se ven Pero ahora, pues quiero dar una vueltita Por estos caminos de Avalon, vale Por estos caminos de Avalon Que como vemos, pues bueno Tiene un lavado de cara increíble Y a ver si nos encontramos algún encantamiento punto 4 Pero sobre todo ver estas nuevas criaturas Que acechan en los caminos de Avalon Como vemos, ahí va Hay no muertos Hay campamentos Y hay también Digamos que bufos De mineral y demás Vamos a ver si encontramos algo encantado Lo gracioso de esto Es básicamente que podemos acceder A ella mediante un portal muy chiquitito Que se ve en zonas rojas Y zonas negras Un portal azul o morado Dependiendo de la calidad Y de la cantidad de jugadores Que pueden entrar Como máximo pueden entrar Dos jugadores Vale, por beta Fíjense por ejemplo esto de aquí Vale No tengo ni idea de qué es Pero son como caminos Que podemos liberar Y nos da una reputación 1200 ¿Qué es esa reputación? 1200 ¿De qué? ¿Alguien tiene idea? Esa reputación que me acaban de dar ¿Alguien tiene idea de lo que es? Fíjense Otra criatura por aquí Que bonita Mire que el nuevo lobo Que bueno Tiene las mismas animaciones Pero Con habilidades nuevas Bastante, bastante cookie Bastante bonito Es la fama de la niebla Vale Vale, vale, vale Hemos visto el búho Vemos el zorro Mire, ahí está Ahí está Pero hay una blob ¿Y este qué está haciendo? Seguramente me pueda morir aquí A ver Lo voy a invitar No sé si son dúo No tengo mucha idea Me da un poquito de miedo La verdad Pero quiero pelear por eso ¿Qué es esto? Mata criaturas por valor De 13 millones de fama Wow Es que no pueden ser más guarros Vale, vale, vale Me voy Me voy Me voy Me voy Respetame 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 Te lo dejo Te lo dejo Te lo dejo Perdón, perdón, perdón Fue un error 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 Bill además Fue un error Nefasto por mi parte Lo siento Lo siento Lo siento Me voy Me voy No sé para qué coño carajo Se utilizará eso Supongo que habrá que entregarla En algún sitio Aunque creo que Básicamente si te lo pones Haces la misión que te da Te da un buffo de fama Como completar los mini campamentos Eso ¿Vale? Ah, los tienes que llevar a la salida Qué guay Chavales Estoy aprendiendo junto con ustedes Para que vean que yo aquí No me preparo Una puta mierda Me preparo Vamos a ver aquí El nodo de mineral ¿Cuánto me da? ¿Cuál es el nodo de mineral? Esto Digo, veníte a gealar aquí Es de guarro, ¿eh? ¿Cuál es el nodo de mineral? Esto O esto Ah, mirá Es esto de aquí Es eso de ahí Pero desgraciadamente No está encantado Vamos a seguir observando Por aquí cositas Vale, la última vez Me mataron Vale, me mataron Haciendo este campamento Me mató un healer Y un DPS Vale, vamos a intentar Hacernos el campamento Sin morir vilmente Ya que voy Dos mil quinientos Mira, fíjense Cómo limpia O sea, esta mierda No tiene ningún puto sentido Mata criaturas Por valor de Trece mil Doscientos noventa y nueve De fama Vale, vamos a intentar Hacerlo A ver qué nos da Para obtener El buffo de fama En ciertas zonas Bueno, no es mucho beneficio Pero por comprobarlo No está mal Vale, vamos a hacerlo Solo por comprobarlo Chac Y las nieblas Tienen calidades Van desde Común Hasta legendaria Eso es un dato Muy, muy bueno De saber Vale, yo me encuentro En una área común Bueno, una área básica Sesenta y pico por ciento Vamos a verlo Lo completamos Vale Queda un bichito más Vamos a comer La niebla se cierra En siete En siete minutos A ver Ahí está Objetivo completado Nos da Un buffo de fama Momentáneo Y listo Y listo Pero no lo veo visualizado Por ningún lado Vale Esto se supone Donde lo tengo que llevar Esto lo tengo que llevar A las salidas ¿No? Esto lo tengo que llevar A las salidas ¿No? Vale Ah, ah, ah Aquí Vale, vale, vale Vale, vale Te aparece un santuario En el mapa Digo, está al lado ¿No? Ah, no Que lo que los cutee Hace una zona segura Pues sí, es para afuera Vale, vale Vale, vale Ya saben que mi inglés Pues no es Miren, qué bonito El nuevo siervo Es que esto va a ser así O sea, literalmente Nos vamos encontrando Cosas exóticas Pues por todos lados Qué bonito el nuevo siervo Que la verdad Que acabo de apuñalar vilmente No quería hacerlo Pero mi instinto básico Pero mi instinto básico Pues bueno Lo apuñaló Vale, vamos a coger aquí Un poquito de velocidad Mira aquí hay otra Esto nos lleva a otra zona Eso nos lleva a otra zona Pero quiero ver Qué me dan Si saco esto Vamos a ver si llego Sin que me apuñalen ¡Echo! ¡Ate quieto, muchacho! Vale, me sale como que el campamento Está hecho Supongo que eso lo puedo obtener ¡Eh! Mira, 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 mira Un common Voy a intentar no activarla Y ahora vengo a buscarla No Entonces aquí no es ¿Dónde la tengo que llevar? ¿A otra zona de niebla? No entiendo A ver ¿Esta? La Wisp que estás ayudando Está dañada Y no puede seguirte Si te vas ¿Ves a dejar la Wisp detrás de ti y continuar? Sí Supongo No, no era eso, chavales Bueno, ahora Ahora lo volvemos a intentar Capaz lo volvemos a intentar ¿Será en el medio? ¿En donde están los campamentos? ¿Puede ser? ¿Será en el medio? Bueno, vamos a verlo Este es una zona T6 nuevamente ¿Vale? Vemos que los bichos tienen un buff Como si fueran 8.1 Vale, ahí está 6.1 Perdón Vamos a ver si encontramos Otro Miss De esos chiquititos Y descubrimos Para qué sirven Vale Volvió a oír el Mira, mira, mira Mira, mira, mira 1500 Pero esos no serán puntos De conquistador ¿No? No ¿Esa qué moneda es? ¿Qué es? ¿La reputación de la ciudad? ¿De qué creen que puede ser eso? Vamos a romper el reino Cágatelo, listo No te digo, eh Solo No, no paro ¿Se viene mi muerte? Hemos quedado en cofrito Gracias por esa sub, Emi ¿Qué dice mi cimpiadora? Grande Creo que Quiero que se viene muerta Ahí arriba Quiero concluir el vídeo Descubriendo ¿Qué podemos hacer Con eso Con esas bolas De niebla Que realmente No He podido A ver Braceling Standing ¿Qué significa eso? Es esto, eh Es esto de aquí, eh Es esto de aquí, eh Chat Vale, la moneda Que estamos consiguiendo Es esta de aquí Vale, tenemos 8002 Vale, quédense con eso Voy a abrir el El cofre a ver qué me da 19 segundos Supongo que me dará Puntos también Matar bichos aleatorios Si no están en un campamento No me dan absolutamente nada Vale, me dan fama Y poco más Vamos a ver si el cofre me da Claro, eso será La reputación que necesitas Para entrar en zonas Grandes de la niebla Vale, ya vuelvo a decir Que lo estoy descubriendo Junto con ustedes Puede que me esté equivocando En varias cosas Vale, pero no No nos da más que favor No nos da más que favor Y vemos que las recompensas Pues no son muy allá Tampoco Vale, vamos a ir Seguir dando vueltitas A ver si encontramos Otra niebla debilitada Vale Vemos como hay una especie De campamento en el medio Vale Vale, 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 vale Vamos a intentar juntarlo Lo máximo posible Madre mía Madre mía El 8.4 Como hace destrozos Lo completé Al momento Hermano Lo completé Al momento Vale Se supone que ahora Esto ya lo he purificado Lo he hecho De manera segura Ay, como tienen Las estatuas de Avalon Aquí tiradas Qué guay Pero ves que Esto no da Reputación Matar a estos bichos Y llenar campamentos No me está dando Reputación Ah, sí Vale Completar la misión Sí Vale Matar los bichos Por sí solos No Pero si completas La misión Te da puntos De brasilicencia Que no tengo Ni punto De brillo Vamos a decirlo así ¿Vale? Tenemos 10.000 Ahora Teníamos 8.000 O sea, un campamento Pequeño nos dio 2.000 No está nada mal Tenemos Tenemos una turbulencia Vamos para allá Supongo que al visualizarse En el mapa Es que es de calidad rara O mayor Vamos a ver si encontramos Una tocha Y nos podemos meter por ahí Vamos a ver si llego Me podría haber conseguido Yo un caballo O algo por el estilo Vemos que también Hay este tipo De cositas Que no nos da Reputación Esto Vale Tampoco nos da Reputación Esto creo que Sí nos da Reputación Teníamos 10.082 ¿Eh? 10.050 ¿Eh? Nada mal Quizás no me dejaba Entregar la orbe Porque no tengo Suficiente Reputación De esta 13.000 Tenemos ya En un momentito ¿Eh? ¿Y por qué esto está dorado? ¿Por qué este pibe está dorado? 14.000 Puntos De fama Me acaba de dar 14.000 Puntos De fama ¿Eh? Chad Maldita Placa ¿Qué hago? Le peleo Chicos Le voy a preguntar What What That Y se fue corriendo ¿Dónde se supone Que lo va a ir A entregar Chicos? Vamos a perseguirlo Se supone Que lo va a ir A entregar Aquí A ver Hay más atadas No No I don't know What I Supposed To do With That Orb ¿Qué se supone que deberíamos hacer? Necesitas poner un portal Necesitamos depositarlo en algún sitio De aquí A ver que pruebe aquí Estará bugueado de momento, chavales Y por eso no lo podemos ver Se abre un portal Sí, pero no aparece Come to the middle camp Hacemos blobs solamente siendo tres personas Follow me A ver I hope can be on the middle camp Bueno, chavales Aquí tenemos dos exploradores Bueno, tres Realmente Descubriendo lo que podemos hacer Con esta orbe Que creo que está desactivada Oh Yes Yes I see a Santuari Es verdad, chavales Es verdad, es verdad, es verdad Es esto, chicos What the fuck Vale Let's go But I think Is Desactivated Creo que está desactivada, chavales No vamos a poderlo ver en el vídeo ¿Vale? ¿Estará bugueada o algo por el estilo? Sí, y ya tenemos el punto cuatro, chavales ¿Vale? Pero sí Creo que está bugueado ¿Eh? Una pena Es esto, cien por cien Lo que vimos antes Pero estaba bugueado ¿Vale? Estaba bug, chicos Nah, es algo Sad GG NP Let's Investigate More Bueno Un placer haber conocido a estos guiris Pero bueno, chavales También Tampoco voy a estar aquí 14.000 trillones de segundos Hemos visto un poquitito de lo que son las nieblas de Avalon Toca despedir el vídeo por aquí Que me voy a ir a ver las nuevas armaduras y demás La verdad que me encanta el sistema que tiene Me encanta el rollito Que me da un poquito de miedo que me persiga el Maldi, la verdad Me encanta el sistema que tiene La visualización que da El rollito que suelta Así místico Diferente Súper exótico El tema de los campamentos Lo que no termino de entender muy bien Es la conexión De las nieblas en sí De cómo puedo ir saltando unas a otras Porque me parece un poco aleatoria Pero supongo que con el tiempo lo iremos descubriendo Vale Dicho esto, gente Me quedo por aquí Pues bueno, en directo Descubriendo un poquitito más Si veo algo nuevo Le haré otro vídeo Y así pues mantener informado también a la gente de YouTube Y nada, chavales Estén atentos Suscríbanse a la familia si no lo están Un like así y un comentario Sobre todo a todos los que están aquí en Twitch Gracias por bancarme Y a buscar otra salida Porque nos cierran esto rápidamente Un besito Despídense por aquí Gracias a Owo Gracias a Old Destroyer Gracias Distroger Gracias Julio Ramos Pon suscripto Un besito para todos Seguimos por aquí en directo Pero despedimos el vídeo Hasta el próximo vídeo Chau, chau